Hola precisamente y bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Maite Hernández y hoy estaremos haciendo el segundo vídeo de modas que deberían morir y aquí digo que debería morir porque es mi gusto personal, puede ser que a veces pueda caer en estas mismas modas por simplemente estar a la moda pero creo que me estoy contradiciendo, pero sí, yo creo que todos tenemos esa moda que no nos gusta pero a veces la utilizamos así que no se diga más y sigan con el vídeo La primera moda que odio con toda mi alma es los ganchitos estos así que vienen que utilizamos cuando éramos pequeñas que también lo utilizamos de colores, pero se ve horrible en una mujer, se ve horrible en una mujer mayor, se ve horrible y más si te colocas miles de ganchos aquí y aquí, aquí solo parece un carnaval, eso no, eso le quedan a las niñas y uno, dos o hasta tres, pero cinco, seis, todas estas, miren esta foto, porque bonitos no son, nunca fueron aunque lo usamos de chiquita, pero nunca fueron, así que esa moda debería morir, las mujeres no deberíamos ponernos eso puede ser uno negro o uno blanco, pero de todos colores y muchos no, 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 eso sí por favor, no una de las modas que tanto en el primer vídeo, que se lo voy a dejar aquí como vídeo sugerido y en este vídeo y creo que en todos los vídeos voy a decir, las uñas súper súper largas a veces a mí me gustan las uñas largas y coloco postizas porque de verdad, primero que no me crecen y segundo que, bueno no que no me crezcan, me las como, si yo sé que esa moda debería morirse o esto no es moda, esto es mal hábito y ya no soy niña para estar haciendo eso, pero lo hago así que I don't care y bueno, me gustan en realidad las uñas cortas, creo que se ven más, no sé, yo lo veo más, más delicado aunque las uñas cortas deben estar siempre arregladitas y a veces yo no las tengo ni arregladas pero siempre trato de limármelas y que queden parejitas, pero lo que de verdad no soporto son las uñas súper largas que ni siquiera se las cortan cuando se ponen uñas postizas y lo peor es que se ponen yo no sé cuántos diseños en cada uña y no sé cuánto porque yo he visto personas que me gusta cómo se ven, que tienen las uñas súper largas pero es de un solo color y ya, pero ya al pasar la línea de colocarte de todos colores más glitter, más relieve y esas cosas, cositas diamantinas, peloticas y eso y estás así, miren, es el ejemplo de esto, eso es horrible, de verdad, de verdad, no me gusta y nunca me va a gustar, así que es mi moda, yo creo y respeto mucho a las personas que usan eso también pero, ¿qué dicen ustedes? ¿están conmigo o no están conmigo? ojo, a mí me gustan, como les dije, las uñas largas, muy largas en otras por ejemplo, a mí me encanta, no sé por qué, cómo se le ve a Mari las uñas largas, me encanta, pero yo sé que a mí, yo, yo, ponérmelas no, no puedo no, no me la puedo ver porque a mí me gustan las uñas cortas y cuando, cuando tengo, estoy de buen humor o me entra la loquera sí me pongo unas uñas y listo y me duran como una semana y ya me las quito, más nada, pero de verdad, sí, a veces me gusta tener las uñas no largas, pero sí medianas así que, siguiente moda que debería morir la siguiente moda que debería morir es, esta va principalmente a los youtubers porque son los que hacen esto es los videos de, voy al peor salón de belleza voy al mejor salón de belleza voy que me maquille la peor maquilladora que ganan con eso, ay sí, qué divertido tengo más vistas y yo sé que, que nosotros estamos aquí por vistas y también para hacer contenido y vistas y bla 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 pero, no sé, no, no, no le voy a echar la culpa solamente a el youtuber que hace eso también a los, a los oyentes o a los, a los que ven esos videos porque ya que son tan virales que, que ganan con ver una, con ver un maquillaje que sabes que te va a quedar mal o voy a ir al peor, ajá, a burlarte de otra persona eso no da risa, eso es bullying y, no sé creo que ya esos videos en el 2020 ya no debería ni existir yo veo tantas cosas y cada vez que veo una persona haciendo eso yo como que, o un video haciendo eso yo como que, y yo también tengo un video sobre eso y se lo voy a dejar aquí también como video sugerido de verdad creo que ya eso debería morir ya creo que, ya, si fue una moda, fue una moda, una moda de mal gusto y que tuvo mucha gente que, que se rió de otra gente y expuso a otra gente que, pero yo no entiendo que tiene o sea, no puedes ir al mejor salón y ya y listo ay, sí que me van a decir, no, porque a veces se sorprende puede ser que el peor salón, eh, haga un maquillaje bien ajá y lo demás, y si lo hace mal ¿por qué lo tienes que exponer? porque tienes que decir cosas que no son o sí, puede ser que sí son pero a la vez como que no da risa por lo menos a mí no me da risa y muchas personas cuando yo hice el video pasado sobre eso me dijeron no, no sé qué que eso es bien, eso es fino y yo ok, es tu manera de pensar y la respeto pero no no señores eso es bullying este también va para los youtubers que es un día comiendo un color en específico por ejemplo un día comiendo azul o sea ¿qué piensa la gente haciendo esos videos? ¿y qué piensa la gente viendo esos videos? porque si los youtubers siguen haciendo eso es porque la gente lo siguen viendo y lo hace viral ¿qué morbo te provoca ver ese video? ¿cuál es el fetiche que tienes haciendo ese video? no sé me parece tan estúpido y creo que en el 2020 ya ya sáquense ese chip de estupidez y listo y cambien a otro contenido que aporte algo a la humanidad y puede ser que yo pueda caer en eso pero yo creo que no no de verdad no creo no creo no voy a decir nunca porque nunca digas nunca pero no creo que vaya a caer en eso de hacer ese tipo de videos primero no me gustan no los veo y segundo no ¿para qué quiero comer yo azul? ¿para qué quiero comer yo todo rosa? no la siguiente moda que debería morir es las cejas de Instagram son tan marcadas y ustedes dirán pero tú tienes las cejas tan marcadas pero es como si estuvieras sacando un marcador y te las pones y se las hace negras literalmente negras y son tan perfectas las cejas son imperfectas igual no son iguales nunca uno trata de hacerlo tratar de hacer iguales las cejas pero al final nunca quedan iguales y creo que todo el mundo sufre con eso pero en realidad no se ve bonita tal vez en una foto se ve linda pero en la calle si tú ves tú la volteas y dices ¿quién es esa payasa? porque de verdad no se ve bonita bueno preciosuras esto ha sido todo por el video de modas que deberían morir ¿qué ustedes opinan sobre este segundo video? déjenme en los comentarios en los comentarios si están de acuerdo conmigo en qué no están de acuerdo estoy abierta a cualquier recuerden que las opiniones son son propias cada uno tiene sus opiniones y tal vez yo he caído en unas de esas y no me he dado cuenta bueno mi lindos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima y no olviden suscribirse dale click a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video les llegue súper 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 rápido bye